El pasado mes de enero, DIAZ lanzó Dialux Evo 10.1, más bien una nueva actualización de este programa, y hoy les voy a mostrar cómo es el proceso de instalación. Bien, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bueno, si últimamente estando conectados a internet, han iniciado Dialux Evo, deben haber visto este mensaje, de que está disponible una actualización con corrección de errores. Dicho mensaje se muestra de igual forma, independientemente de la versión que tengan instalada. Por ejemplo, aquí lo vemos desde Dialux Evo 10, y aquí desde Dialux Evo 10.1. Por supuesto, esta versión que vamos a instalar, es la última actualización, publicada a inicios del mes pasado. Ok, ejecutamos la aplicación. Primeramente, el C2 verifica que estén instalados los componentes necesarios. Clic en aceptar, y después, como hay instalada una versión anterior, se debe desinstalar primero. Clic en siguiente, y esperamos en lo que transcurre. Bien, la desinstalación se ha completado, y el asistente de instalación, nos haga la bienvenida para comenzar a instalar Dialux Evo 10.1, Clic en siguiente, aceptamos los términos de licencia, Clic en siguiente, luego volvemos a dar Clic en siguiente, y Clic en siguiente por última vez, para que comience la instalación. Aprovecho este momento para comentarles, que en la descripción de un video, les dejo otro enlace a la página de Dialux, donde les habla sobre las correcciones hechas a Dialux Evo 10.1. Ok, la instalación ha terminado, y clic en finalizar. Ahora, pasamos a iniciar Dialux Evo 10.1. Y, primeramente, respondemos a la pregunta que nos hace Dial, sobre el sector en que desarrollamos nuestra actividad. Bien, nos encontramos en la pantalla de inicio, a la derecha. Podemos ver una de las novedades de esta versión, y pasamos a cargar un proyecto para verificar la instalación. Ok, el proyecto ha abierto sin problemas, y Dialux Evo nos informa que ha sido actualizado. También, si nos movemos a la pestaña Luz, a la vista 3D, podemos ver que todo esta en perfecto estado. Y, si hacemos clic en seleccionar, observamos una de las principales novedades de esta versión, que veremos en detalle en el próximo tutorial. Bueno, si les ha gustado el video, denle me gusta, y los invito a que sigan aprendiendo sobre Dialux Evo. También, cualquier duda que tenga, déjenla en los comentarios, y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco a su tiempo, tenga un buen día, y nos vemos en un próximo video.